Arriba la mujer Ven conmigo, acaríciame en un beso Envuélveme en tu cuerpo Si lo sientes así Ven conmigo, escucha mis secretos Y también mis pensamientos Envuélveme en tu cuerpo Mis locuras te regalaré Por las noches yo me entregaré En mis sueños yo te llevaré Yo no sé cómo estar sin ti Mis locuras te regalaré Por las noches yo me entregaré En mis sueños yo te llevaré Yo no sé cómo estar sin ti No sé cómo estar sin ti ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.